Bien, en la última clase estábamos viendo el inicio de lo que fue la biología, vimos algunos científicos relacionados con aportes a la biología. Bien, como ahora estoy haciendo la clase de retroalimentación que usted busca y luego comparamos las cosas, el día de hoy vamos a hablar sobre la revolución científica. Así que usted va a buscar todo lo relacionado con la revolución científica. Bien, algún dato importante que usted piense que tenga la revolución científica. Bien, va a buscar cómo, cuándo empezó, quiénes le empezaron, toda esta cosa sobre la revolución científica, porque es una parte importante de lo que es la introducción a la biología, porque de ahí parte todas las demás cosas. Bien, también va a buscar cuándo fue el nacimiento del método científico. No tiene que buscar tantas cosas, lo que usted piensa que es lo más relevante, lo que usted piensa que es importante. Bien. Y además de eso, va a buscar sobre cuándo empezó a usarse el microscopio, la historia del microscopio. Todo esto tiene que ver con la biología. De aquí parte todos los puntos esenciales de la biología. Cuando empezó, cuando hubo el método científico, cuando fue la revolución científica, porque la revolución científica se saltó al método científico y luego a la historia del microscopio. Y el microscopio cambió la ciencia para siempre. Si no hubiera microscopio, la ciencia seguiría obsoleta. Bien, el microscopio fue uno de los capios más grandes que ocurrieron en el área de las ciencias. Y para los científicos fue uno de los mejores inventos. Sigue siendo uno de los mejores inventos que se ha podido realizar. Entonces, le voy a dar 10 minutos para que busque sobre eso. No es necesario que lo copie, lo lea. Nada más, solamente tiene que leerlo o cualquier cosa sobre lo que le vaya a preguntar sobre esto. Eso se llama retroalimentación. A ver qué usted tiene, que yo no tengo. Bien, tiene 10 minutos. Apenas que lo busque, le va a salir todo en Google de una vez. Bien, le voy a dar 10 minutos. A ver, la revolución científica. Ella me dice cuándo empezó, en qué siglo comenzó la revolución científica. Yo tengo que empecé en 1543. ¿1.000? 1543. Bien. Bien, eso alrededor, como acaba de decir. Echen alrededor del siglo XV. Pero del siglo XV, siglo XVI. Y siglo XVII. A ver. ¿Qué más me puede decir sobre eso? ¿Quién aportó más sobre la revolución científica? ¿Qué científico hubo? ¿Fue el más aclamado o el que más aportó ahí en la revolución científica? ¿Quién fue? Hay uno en específico. ¿Qué más me puede decir sobre el que más aportó ahí en 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 el que más aportó Nicolás Copérnico bien fue primero en desafiar abiertamente la infalibilidad de los antiguos conocimientos bien, que que pasaba durante ese tiempo lo que más predominaba era la iglesia todo era la iglesia, la iglesia no había nadie o ningún científico que estuviera en contra de la iglesia a causa de que ellos lo mataban entonces Nicolás Copérnico fue el primero en que defendió sus propias ideas bien, defendía las ideas de Aristóteles y Poto Lomeo sobre el universo bien, de acuerdo con estas ideas la tierra ocupaba el centro del universo pues como la humanidad era más grande de la creación de Dios se pensaba que el planeta debía ocupar una posición central del universo lo cual era falso bien Copérnico dijo por primera vez que la tierra giraba alrededor del sol él fue el primero en decir eso bien antes se creía que todas las cosas incluyendo el sol giraba alrededor de la tierra porque se apoyaba la teoría de la iglesia católica porque lo que decía la iglesia católica era lo que se tenía que hacer bien entonces qué pasó esta idea había sido propuesta antes sí pero por musulmanes hindúes otras personas fuera del área de Grecia Roma que eran los grandes científicos eran los que sabían que la tierra giraba alrededor del sol pero en esta área de acá donde era Copérnico donde la iglesia católica era más fuerte que cualquier cosa nadie se atrevía a decirlo así que él fue el primero en hablar y se le considera que fue uno de los primeros precursores en la revolución científica luego estuvo Andreas Vesalius el otro científico Andreas Vesalius bien que publicó una obra de siete volúmenes tituladas de la organización del cuerpo humano bien que hablaba sobre la anatomía del ser humano fue el primer en hablar sobre la anatomía del ser humano en esos tiempos bien su obra hablaba sobre los órganos la estructura del cuerpo humano como estaba formado por medio de células algo que la gente tampoco se atrevía a hablar porque todo como le digo era acorde a lo que decía la iglesia bien si no usted lo mataban era brujo lo mataba bien no que es bruja porque es bruja bueno porque hace experimentos te mataban bien las mataban bien igual tanto a hombres como mujeres entonces vamos a hablar ahora del nacimiento del método científico quien fue el creador o donde empezó el método científico donde empezó el método científico quien lo comenzó Galileo Galilei Galileo Galilei correcto Galileo Galilei él fue el primerito pero hay otra persona además de Galileo Galilei que hizo varios aportes luego de Galileo Galilei había alguien llamado hubo alguien antes de él que él se llamaba Francis Bacon a negar se negaba a aceptar todos los dogmas o todas las cosas escritas con textos religiosos y en él era un científico 100% solamente creía en la ciencia bien entonces para leer explicar los fenómenos de naturaleza debía basarse en las observaciones empíricas y no en los libros clásicos o sea que él fue el primero además de Galileo en utilizar una parte del método científico que es lo que conocemos como la observación la observación es una parte del método científico bien es una de las partes más importantes del método científico porque sin la observación no se puede avanzar bien va a la observación primero que todo para saber qué es lo que usted quiere resolverse según el método científico entonces hablando de Galileo Galilei pese a ser favorecido siempre por la iglesia católica combatió la física aristotélica y defendía y defendida por la iglesia cristiana en la época no estaba de acuerdo con ciertos procedimientos utilizados por Aristóteles en la interpretación de los fenómenos naturales y afirmaba que tales fenómenos debían ser comprendidos a partir de la experimentación y del abordaje matemático Galileo si era una persona de la iglesia Galileo era una persona que creía en Dios pero a todo esto él a creer en Dios si se da cuenta la mayoría de los científicos del mundo la mayoría Einstein Galileo Newton Platón Aristóteles la mayoría la mayoría eran creyentes todos creían en Dios pero eran científicos ok ellos creían también en la ciencia ¿por qué? porque ellos creían como se dice en la Biblia que Dios le había dado ese don para ser científicos para utilizar la ciencia para el bien humano entonces ellos estudiaban todas estas cosas Galileo estudió le decía Aristóteles que todo lo que él había hecho estaba fuera de lo común y que había que experimentar para saber de dónde venían todos los fenómenos naturales los huracanes los terremotos porque los volcanes hacían erupción todas estas cosas él quería saberlo entonces la única manera de hacerlo era experimentando con el objetivo de verificar si las cosas eran ciertas lo que decía Aristóteles o eran falsos y había otra cosa que si él estaba escapando que deberían utilizar entonces el método científico fue inventado en el siglo diecisiete y se llamaba al inicio el método hipotético empírico digo deductivo perdón así fue como se le conoció primeramente al método científico y luego lo llamamos método científico bien todo eso empezó en el siglo diecisiete con Galileo Galilei y Francis Bacon que fueron uno de los primeros precursores bien entonces vamos a la parte de la historia del microscopio como el microscopio cambió la ciencia a ver quien inventó el microscopio Zacarías James en 1590 1590 muy bien entonces Zacarías Zacarías James en 1590 creó por primera vez un microscopio pero no fue hasta que el médico Marcelo Malpilli fue uno de los primeros en utilizarlo en algo que fuera la biología bien él estudió las células de las plantas bien el tejido animal y los órganos humanos y ahí se dio cuenta que se podían observar por primera vez capilares nadie había observado ni una célula ni nada de piel del ser humano porque el microscopio no existía así que todo lo que los científicos hacían era deductivo ah bueno quizás tengamos venas quizás tengamos vasos sanguíneos quizás todo era quizás cuando se inventó el microscopio que cambió y revolucionó la ciencia para siempre se puede estudiar todas las cosas que el ser humano no puede ver con la vista entonces empezaron a verse los órganos los capilares y las células animales y las células de las plantas eran iguales si tenían algo parecido después de Marcelo vino Antón Balewuk pudo observar glóbulos rojos espermatozoides y organismos unicelulares con un microscopio sencillo bien entonces los primeros en utilizarlo en el área de la biología fueron Mateo Mal Igi y Antón Van Li Weng 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 fueron los primeros en utilizar el microscopio en el área de lo que fue la biología y la ciencia ellos estudiaron glóbulos rojos espermatozoides el otro estudió la célula por primera vez se pudieron estudiar toda esta cosa gracias al invento de Zacarías James en 1590 entonces otra persona que aportó mucho a la biología fue Linneus Carl Linneus hizo algo muy importante para la biología a ver busquen qué fue lo que hizo Carl Linneus que es tan importante para la biología ahora qué fue lo que él hizo él hizo algo muy muy importante muy muy importante que desarrolló un sistema de nomenclatura binnear 1731 sistema de clasificación correcto Carl Linneus fue primero en fundar la taxonomía moderna taxonomía eso lo va a ver en décimo va a ver principios algo leve de la taxonomía moderna es la taxonomía él clasificó a los animales como están clasificados ahora el hombre es homo sapiens es porque él lo clasificó de esa manera y que él mono es homo no sé qué y que están ligados porque son familias porque son familias él fue el que hizo él eso que el lobo y el perro son familias porque ambos son canis único que el lobo es canis lupus y el y el el perro es cani doméstico creo que es entonces ambos son de la familia canis él lo que hizo fue con esta clasificación saber quién era ancestro de quién y quién estaba ligado con quién cosa que nadie podía saber antes antes para la gente animal era animales plantas y plantas nadie estaba relacionado con nadie lo cual es falso entonces la taxonomía moderna del Ineos hizo eso por eso que usted ve que las cosas tienen nombres científicos porque él hizo esto por nombres científicos para saber quién estaba ligado con quién por eso dice que no que somos la familia del mono si somos familia del mono porque todos todos los monos son homo nada más que luego se cambia sapien erectus niendertal todos tienen otro nombre pero somos de la misma familia igual que los perros igual que los gatos que son felinos todos los felinos son familia lo único que uno son más grandes que otros y también cambia bien esto fue lo que aportó Carl Linneus bien entonces hubieron varios paradigmas o temas o teorías antes de entrar de lleno a todo lo que fue la biología cuáles eran estos paradigmas primero estaba la teoría celular bien la teoría celular fue un paradigma bien establecía que la célula es la unidad estructural y funcional del origen y de todos los organismos era un paradigma porque nadie en el mundo podía creer que eso era cierto nadie pero era cierto la teoría celular fue una de las mejores teorías que pudieron haber hecho porque eso le dio fundamentación a lo que conocemos como el origen de la vida bien luego de la teoría celular bien luego de la teoría celular está la teoría de la evolución biológica por selección natural esto es algo muy importante y algo que todos conocemos la teoría de evolución biológica por selección natural la hizo Charles Darwin bien Charles Darwin hizo esta teoría y era un paradigma también ¿por qué? porque golpeó lo que eran los cimientos de la iglesia Charles Darwin llegó a explicar cómo un ser provenía de otro ser y que todo se hacía por selección natural ¿qué significa por selección natural? si habían dos aves de la misma especie viviendo en una zona y esa zona se empezó a quedar sin alimento el animal que evolucionaba o se adaptaba para sobrevivir esa escasez era el que quedaba y permanecía en el mundo el que no se adaptaba moría esto es lo que dice la selección natural bien a lo largo del historia hubieron muchos animales que se adaptaron como le digo antes en la época mesozoica o cretásica las tortugas no eran del tamaño que la conocemos ahora eran gigantes pero a medida que fue avanzando el tiempo y fueron cambiando las cosas la tortuga tuvo que adaptarse y por eso se dice que la tortuga es un animal ancestral porque ella agarró y se adaptó por selección natural dejando quizás a otras especies parecidas a ella en el camino que se extinguieron pero ella sí llegó hasta nuestros días igual que el cocodrilo se dice que el cocodrilo es un animal que ha vivido millones y millones de años pero se adaptó para vivir hasta ahora por eso todo el mundo desciende de alguien no significa que usted ¿cómo le explico? no significa que si un ave ahora es pequeñito no sé creo que una pregunta dígame ¿por qué? ya se movió ajá ¿por qué fue que? ay ¿por qué era? pero sí me recordaba la pregunta y ya lo le pongo entonces como le decía los animales hacían eso esto es lo que decía la teoría de evolución biológica por selección natural de Darwin todos los animales tienen que adaptarse y a la medida que uno se adapta evoluciona ¿bien? tiene que evolucionar ¿por qué el ser humano no ha evolucionado más? porque ya nosotros nos sentimos cómodos como estamos en la cúspide de la cadena alimenticia tenemos tantas cosas que ya tenemos queremos decir que lo tenemos todo y aún así que seguimos buscando cosas pero ya nuestro cuerpo no necesita evolucionar ya aprendimos a hablar tenemos inteligencia superior razonamos podemos cocinar ya no necesitamos los necesarios en cambio si un animal ve que está en peligro y que necesita evolucionar lo va a hacer bien va a cambiar mire lo que está pasando ahora con los elefantes en África no vio la noticia de los elefantes en África todos los elefantes en África nacen ahora sin colmillos sin el mármol que le tenía aquí ¿por qué? porque han sido cazados durante todos los años por cazadores furtivos por sus colmillos para hacer mármol que ahora se adaptaron y cuando nacen nacen sin colmillos para poder sobrevivir una pregunta ah dígame pero pero ok nacen sin colmillos pero ellos ¿cómo hacen para nacer sin colmillos? porque bueno ahí es donde entra el detalle como le digo todos los seres se adaptan para evolucionar en algún punto algún animal de estos que fue cazado furtivamente le quitaron los colmillos y quizás sobrevivió ahí cree cuando fue a tener su cría su ADN mutó y al su ADN mutar significa que él hizo esa adaptación y quizás él tuvo el primer elefante sin colmillos y ese elefante se agarró y se siguió procreando tuvo descendencia y ahora a lo largo lo que más elefantes van a nacer de aquí en adelante en este punto son elefantes sin colmillos ¿por qué? porque ellos se dieron cuenta de que bueno lastimosamente el ser humano nos está cazando de esta manera tenemos que evolucionar pero no todos los animales hacen eso hay animales que han sido se han extinguido por el ser humano porque lo ha cazado demasiado pero ellos no se han adaptado ¿por qué no se han adaptado? quizás porque piensan que no lo necesiten pero cuando ya llega al punto que van a morir mueren ¿bien? eso es lo que pasa por lo menos las tortugas las galápagos hace yo no sé cuántos años estaban en peligro de extinción y se agarraron dos animales una embri y un macho y el macho vivió lo suficiente él mismo se adaptó para vivir lo suficiente para procrear tantas crías antes de morir para dejar descendencia y que las tortugas galápagos ya no estuvieran en peligro de extinción ¿bien? esa tortuga vivió casi 200 años era el único macho de su especie ¿bien? y vivía en cautiverio desde que lo tuvieron ¿por qué? para poder procrear a veces creemos que los animales no piensan o no razonan pero a veces sí lo hacen ¿por qué? porque están obligados a que tienen que evolucionar selección natural ¿bien? el que más se adapta es el que más sobrevive ajá dígame dígame bien voy a copiar este yo iba a preguntar que que por qué lo por qué lo ¿cómo se llama eso? las tortugas se enchicaron pues si ellos no tenían un problema de estar grandes ¿cómo no? mayor cantidad de alimento tenía que comer más muchísimo más ¿bien? también tenía la desventaja de que eran lentas entre más grande eres más fácil eres de atrapar ¿bien? porque eres muy grande y si eres lento más fácil eres de atrapar o sea que hubiera sido presa fácil para algunos depredadores porque ellos no son depredadores ellos son herbívoros así que para ellos era más fácil achicarse comer menos y por comer menos y achicarse son los animales que viven más en la tierra ¿bien? una tortuga vive 150 200 años un ser humano no puede vivir eso usted nunca va a ver un león de 150 200 años ¿bien? ellos se adaptaron para vivir eso es lo que hacen los animales todos los animales incluyendo al ser humano se adapta para poder sobrevivir bien vamos a quedar hasta aquí pues bien continúa la próxima clase recuerda a la próxima clase recuerda a la próxima clase